toma la decisión de llevar una vida plena ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado aquí inicia por el placer de vivir bienvenidos gran diferencia existe entre protegerte y sobreprotegerte se aplica en la relación de pareja pero también se aplica en la relación con los hijos te doy la bienvenida por el placer de vivir porque ese es el plato fuerte del día de hoy sé que para muchos va a resultar incómodo estarme escuchando el día de hoy y te voy a explicar por qué porque te vas a dar cuenta que te estás convirtiendo en la mamá de tu marido en la mamá de tu pareja en el papá de tu de tu novia en lugar de su pareja es increíble pero sobreprotegemos en pareja y sobreprotegemos a los hijos de esto vamos a platicar hoy y para el segundo tema de la sobreprotección de los hijos va a estar Monique Cepeda que es autora de más de 30 libros y que viene con la mejor intención a decirte cuidado papá mamá a la mejor estás sobreprotegiendo y estás formando hijos inútiles buenos no voy a decir para nada porque soy horrible buenos para quedarse apanicados o impávidos y no saber qué decisión tomar en el futuro y sobre todo personas que van a tener que estar buscando la aprobación constante para ver si voy bien voy mal porque como ya me acostumbraste mamá desde pequeño a decirme exactamente todo lo que debo y no debo de hacer pues ya de adultos o de adolescentes jóvenes de adultos oye pues los tienes con las manos atadas pero también vamos a hablar desde el lado de la pareja probablemente eres una pareja sobreprotectora en las primeras meses de la relación pues cómo te explico qué rico es que te llamen cómo llegaste chiquito cómo estás cosita sabrosa a ver cuéntame todo todo lo del trabajo y qué contestas y qué le dijiste y luego y qué te dijo tu jefe hace molesto pero muy mal pero le dijiste esto y esto y esto verdad muy bien así eso es bien rico en los primeros días de una relación todavía los primeros meses oye pero ya tantos años y sigues sobreprotegiendo a tu pareja recordé el caso de una persona que estuvo aquí en cabina hace aproximadamente ocho años siete años ya llovió obviamente y estábamos hablando de mujeres mujeres que saben salir adelante y ella era el lado contrario tuvo una pareja sobreprotectora 35 años de su matrimonio que no le permitía hacer nada pero no por limitarla sino porque la amaba tanto la quería tanto que todo le hacía nada de que dice yo cuando murió mi esposo porque falleció el hombre que me di cuenta lo inútil que era no sabía de cuentas bancarias no sabía de dónde están las llaves no mira no sabía absolutamente nada porque él con su infinito amor todo lo hacía por mí ahí está el infinito amor quédate con nosotros en el placer de vivir va a estar bueno y la nota del día de joel garza también va a estar buena así es doctor saludos a los que nos escuchan a esta hora del día a través del placer de vivir lo que yo sí les quiero compartir a las personas que nos escuchan es una estafa que se llevó una mujer que quiso comprar un perro y se llevó una sorpresota no era perro como no con qué vas a confundir al perro pues la señora se confundió y ahorita les tengo todos los detalles y las fotos se las compartiré en redes quédate con nosotros en el placer de vivir el teléfono bueno el whatsapp no es teléfono más cincuenta y dos uno ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta para que opines para si quieres participar mándame un mensaje y yo me comunico contigo esto es por el placer de vivir recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta es cómo reaccionas a lo que te pasa continúa escuchando por el placer de vivir con el doctor césar lozano mensajes positivos frases matonas y mucho más en twitter arroba dr césar lozano el tema del día de hoy proteges o sobreproteges al ratito hablamos de los hijos te voy a decir claramente cómo darte cuenta cuando estás sobreprotegiendo a tus hijos te lo voy a decir al ratito también viene monique cepeda experta del tema pero también hay parejas mujeres hombres sobreprotectores que por baja autoestima puede ser una razón que eres tan tanto para mí que te voy a sobreproteger que me voy a preocupar mucho por ti y baja autoestima mía me siento a veces tan poco merecedor que creo que me siento más con la obligación de ver por ti que ver por mí una pareja sobreprotectora puede preguntarte constantemente dónde estás a dónde vas a qué horas llegas porque tardaste tanto mira nada más qué razón oye mira nada más cómo me tienes con el pendiente hoy estoy bien preocupado porque no te reportaste conmigo en toda la mañana pues estoy trabajando pues sí pero yo cómo voy a saber que estás bien total que puedes llegar a ocasionar una dependencia o codependencia tremenda al ratito también puede agravarse la situación que lo puedes llegar a asfixiar atosigar en vez en lugar de tener una pareja pues tiene una mamá otro otra mamá otro papá porque los cuidas igualito como si fuera un hijo y todavía si le agregas el adjetivo hola mami hola papi cómo estás bien mami y tú con mucho respeto para los que se dicen papi mami pero han venido múltiples terapeutas aquí que me han dicho cuando hablamos de este tema que no le andes diciendo mami o papi a tu pareja porque pues se empieza a convertir en tu mamá o en tu papá a ver no se me emperre usted que me va oyendo en su automóvil no se me enoje yo sé que no se aplica en todos pero esto lo han dicho los terapeutas que han venido no es de mi cosecha ahora yo no le digo mami a mi esposa no le digo así creo pero qué bonito se oye oye mami bueno fernanda preciosa puedo leer el mensaje que me mandaste fernanda lo puedo leer fernanda sí puedo leer el mensaje que me enviaste de veras sí bueno a ver fernanda lleva cuatro años con un hombre casado y además este pero él al inicio de la relación no te dijo que era casado fernanda sí sí me dijo a te dijo por aquí me dices que no sabía que estaba casado no o sea si sabía si sabía ya después si supo hasta en el mismo día en que lo conocí supe y tienes un hijo con él y la esposa de él lo sabe que existes tú si ya lo saben y luego no se le armó la bronca pues me imagino que sí pero de hecho cuando se enteró si duramos una semana distante después este pues él me volvió a buscar y todo y yo pues regresé con él y él y él no se ha divorciado no 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 y creo que sí es muy difícil que lo haga porque pues como ya tienen mucho tiempo ellos verdad y nunca me ha dicho que que tienen problemas eso jamás siempre me ha dicho que se sobrellevan verdad que ya pues son los años la quiere porque pues yo creo que es la madre de sus hijos verdad pero pues tampoco yo le comento al que me que me diga verdad si vamos a seguir así o un tiempo que me dé tiempo pero no pues hasta ahorita no cuál es tu postura fer cuál es la tuya tú prefieres seguir así estás a gusto en esa relación si lo quiero mucho lo quiero mucho fue algo desde que yo bueno yo hacemos yo fui casada escrita soy divorciada nunca tuve ni una pareja más que yo me pasé nueve años sola esté con mis hijas nada más y y fue como algo algo que se dio algo muy pues muy bonito la verdad nunca pensé este conocer a alguien como él yo me enamoré mucho de él pero pues las circunstancias que hay ahorita pues no es una relación pues que no se puede verdad es difícil para mí dejarlo porque si lo quiero lo he intentado pero aparte tienes un hijo con él ahora sí qué edad tiene tu hijito es un tiene un año o sea dos años y pico después de andar con él lo concebiste o sea lo que y tiene un año y piquito tú tu niño a ver dime aquí me algo adicional este lo pienso piensa seguir con él yo la verdad si quisiera esperarlo un poco más y a ver qué pero él no quiere dejar a su esposa ay pues me dice que es difícil que es difícil pero no en sí no me dice que la va a dejar no nunca me lo ha dicho ay fernanda escuchaste el programa que transmití hace unos días de ando con un casado verdad sí de hecho los escucho todos los días oye te agradezco tanto tu llamada que me y qué mensaje quieres dejar a ver qué quieres decirme quiere quiere decir a la gente que te escucha a la gente que está viviendo algo como lo tuyo a la gente que juzga duramente una relación como la tuya porque hay muchas mujeres que han vivido eso y que ha aparecido otra persona en su matrimonio y que te pueden estar escuchando ahorita y pueden estar diciendo qué bárbara cómo es posible no lo puedo creer qué quieres decir fernanda pues mira la verdad es muy difícil estar así yo sé perfectamente porque pues mucha gente me lo ha dicho de que pues quiere temas este estás a tiempo bueno aunque ya hay una hay familia también de por medio verdad pero pues es algo difícil yo digo que la verdad pues si está a tiempo no involucrarse tanto o no dejar que pase a más porque cuando ya menos lo esperas ya es muy es difícil si se puede se puede salir adelante y y yo creo que lo si debería de terminar con eso porque pues la verdad ni ni está contigo la verdad y el tiempo el tiempo que 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 te da pues en sí no es nada la pregunta bien clarita fernanda me merezco eso eso es todo lo que no preguntarte te mando un beso fer gracias por tu mensaje gracias por escucharnos todos los días querida fernanda gracias te mando un beso gracias qué opinas a ver me gustaría tu opinión ándale mándamelo por whatsapp más cincuenta y dos uno ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta me quedé sin palabras ahorita vuelvo una actitud positiva depende sólo de tu decisión estás escuchando por el placer de vivir con el doctor césar lozano en esta vida hashtag todo pasa sigue escuchando por el placer de vivir con césar lozano hablando también de la sobreprotección en los hijos proteger es construir un hogar en el que nuestros hijos sepan que es peligroso y que no es peligroso se les explica sobreproteger es eliminar todo lo que potencialmente sea peligroso y es más no pongo ninguna figurita ni pongo nada porque el niño todo tumba bueno estoy de acuerdo que no debe haber cosas en la edad donde el niño empieza a redescubrir pero meterle miedo eso ya es sobreprotección no no porque pica no no ahí viene el cuco ahí viene quién es el cuco por cierto bueno proteger es confiar y mostrar confianza en que mis hijos son capaces de tomar decisiones y más cuando el niño tiene cierta edad estamos hablando de etapa escolar y etapa de la adolescencia pero sobreproteger es desconfiar y por lo tanto yo tomo decisiones por él porque como él está muy chico porque yo ya soy grande yo ya sé que es lo mejor para él proteger es estar al presente es estar presente en la vida de nuestros hijos les doy apoyo cuando hay una adversidad pero sobreproteger es estar omnipresentes en la vida de nuestros hijos o sea casi quiero que la vida de ellos sea como yo digo o como la hubiera querido tener proteger es enseñar a que tiene que responsabilizarse por sus tareas tanto de la escuela como de la casa pero sobreproteger es yo se las hago porque mi hijito pues no la maestra de veras está tonta o que tiene o es una inconsciente por pedirle tanto a mi hijo o a mi hija yo te ayudo mi hijito yo lo investigo yo lo busco en el internet mientras tú mira duérmete un ratito proteger es acompañar enseñar cómo hacer sobreproteger es anular la personalidad que tienen para que estén más tranquilos me expliqué la gran diferencia entre proteger y sobreproteger y en un bebito pues sobreproteger lo asustas por todo en lugar de explicar las cosas cómo son gran diferencia no crees tú pues cambié la nota del día para el bloque 3 juega porque ya es la llamada que recibimos ¿qué piensas? de Fernanda Fernanda anda con un casado yo te estoy pensando en eso pues muy sobreprotegido el hombre dos mujercitas para que lo protejan al señor y como en su casa no lo entiende su esposa pues él buscó otra que lo entendiera pero ahí tuvo otro hijito y la señora sabe fíjate pero la que está llevando las consecuencias es Fernanda pues sí pero la esposa sabe ¿qué dijo? pues bueno aquí lo tengo sigue conmigo hasta qué grado bueno dame tu nota mejor mejor les comparto mi nota como les comentaba al inicio de este espacio una mujer doctor se hizo viral en internet luego de ser estafada aunque ella creyó que había comprado un perro inglés unas mascotas muy bonitas de color blanco bueno de diferentes colores pero ella aseguraba que era un perro inglés y no ¿qué era? recibió una oveja no se dio cuenta y no yo el el meh no ¿cómo se le llama el meh? ¿qué será? pues no sé mientras me sigues dando la nota yo lo busco bueno esa mujer se hizo viral doctor ella creyó haber comprado un perro inglés por internet y recibió esta oveja en redes sociales se dio a conocer esta historia y la mujer se realizó que realizó esta compra a través en internet las cosas pues no resultaron como ella lo había planeado la historia que circula en facebook y se los voy a compartir es un video en un programa de televisión y bueno pues comparten la historia de esta mujer donde le vendieron una oveja por un perro le cortaron el cabello a la oveja muy chiquita y hacen las comparaciones de un perro inglés con la oveja y es muy similar obviamente cuando camina ¿tienes ahí la foto? si está la fotografía y se las voy a compartir en redes sociales o sea la señora compró una oveja sí es un perro inglés y los perros ingleses son muy caros son muy caros, sí, claro a ver, se llama Valido el Valido el Valido las ovejas balan las ovejas balan no, no, ¿qué ibas a decir? maullido, pero son los gatos bueno se llama Valido, Joel le hacían meh meh bueno, mismo que le daban miau a ver, pues la señora le vieron la cara y le vendieron la oveja creyendo que era un perro inglés se fue con la pinta pues ya guarde la oveja pues sí, obviamente la tiene es un borrego a la griega muy sabroso muy rico les voy a compartir la fotografía en arroba joelgarza guión bajo ese es el Instagram para que lo vean y el video que circula en redes sociales de esta mujer pues ¿y cuánto pagó? pues sí pagó una buena lana se habla bueno, bueno, según fueron euros se habla de 800 euros aquí la información por una oveja por una oveja la estafaron bien y bonita la llamo, abundan gracias gracias Doc vamos a una pausa ya está preparada Monique Cepeda para hablar de este tema de sobreprotección oye, ¿sobreprotejes a tus hijos? o los cuidas? a ver ¿los amas o los sobreprotejes? porque la gente confunde la sobreprotección con un amor inmenso a mis hijos quédate con nosotros estás en el placer de vivir el amor no se hizo para suplicar valórate y exige lo que mereces escuchas por el placer de vivir con César Lozano sigue en sintonía de por el placer de vivir dale like a nuestro Facebook Dr. César Lozano ¿hasta dónde sobreproteger a nuestros hijos? protegerlos hasta donde se pueda sobreproteger es otra palabra y esa palabra muchas veces está mal interpretada porque una vez una señora me llamó muy enojada al programa y diciéndome que no es malo sobreproteger a un hijo porque el amor no se mide a un hijo Monique Cepeda psicoterapeuta especializada en niños y en adolescentes autora de múltiples libros ¿cuántos libros Monique? ¿llevas publicados hasta el momento? hola mi querido doctor qué gusto escucharte y estar contigo este ya tengo 32 querido doctor oye 32 libros para niños recuerda para niños yo sé hermosa pero me asombra la última vez que hablé contigo eran veintitantos ahora treinta y dos si verdad Monique ¿hasta dónde? mira yo recibí una crítica hace unos días de una mujer que llamó al programa muy enojada porque yo dije que era malo sobreproteger a los hijos pero el término de sobreproteger ella decía que el amor hacia un hijo no se mide ¿qué le contestamos a ella Monique? yo le dije mi respuesta pero quisiera que tú como profesional en el tema de autoayuda de niños pues que me digas qué es lo que podrías contestarle es que fíjate creo que tiene que quedar clarísimo como papás como madres y padres que sobreproteger manda un mensaje al niño que le dice no te creo capaz así que es un mensaje contraproducente si hablamos de amor ¿no? o de entrega si yo le abrocho la ujeta a mi hijo porque pues porque soy impaciente el mensaje que él está recibiendo yo no te creo capaz de hacerlo ¿no? entonces la sobreprotección se traduce en un mensaje interno en el niño donde no me atrevo no me supero no ni me conviene esforzarme porque así tengo como justamente ¿no? a mi mamá a mis rodillas o no me siento capaz porque mi mamá dice que no puedo obviamente o no me siento capaz y entonces hay una lesión a la autoestima la sobreprotección se traduce en baja autoestima entonces yo estoy de acuerdo que el amor a los hijos no se mide pero justamente porque no se mide entonces siempre hay que promover la capacidad animar a los niños a que sí lo van a poder hacer esperarme un poquito a que él lo logre ya saben a veces lo hacemos en lugar de ellos porque o estoy en una situación social que me avergüenza como va a ver mi comadre que mi hijo todavía no yo que sé ¿no? no se abrocha el zapato no parte la carne lo que sea y entonces a ver Monique vámonos con ejemplos prácticos para que la gente que me va escuchando en este momento me está escuchando pueda identificarse si está haciendo a sus hijos a sus hijos incapaz o incapaces de enfrentarse al mundo dime ejemplos de una sobreprotección pero lo más claro y lo más lo más común que ves tú en terapia sí por ejemplo uno clarísimo hacerle la tarea al niño porque la verdad es que pobrecitos niños tan chiquitos y con tarea ups no sabes cuánto o viste la vispero ahorita mira las señoras ahorita hasta tienen tienen whatsapp de todas las madres o todas las mamás de las escuelas para ver qué les encargaron a sus criaturitas exacto bueno ese es uno un ejemplo pero mira creo que la imagen más clara es esta cuando uno de nuestros hijos aprende a caminar se acuerdan de ese momento emocionantísimo de los primeros pasos qué hacemos como papás estamos atrás de él dejando lo que dé sus pasos tan veleantes pero listos para cachar cierto cierto eso es acompañar si lo sobreprotegemos les decimos no no mejor que no camine porque se me va a caer ok entonces qué necesitamos para criar hijos seguros y no sobreprotegidos animarlos a probar acompañarlos con cercanía felicitar todos los intentos cuando ellos están por probarse algo a sí mismos oye te felicito que quisiste cerrar el bote de mermelada se te cayó toda pero tú trataste de cerrarlo ¿no? sí te felicito por el intento siempre cuidar nuestra impaciencia porque esa tiene un ingrediente importante en la en la sobreprotección ¿no? a veces nos desesperamos y queremos que las cosas las hagan rapidito y las hagan como si fuéramos adultos pequeños pero no es así ponme otro ejemplo más común de sobreprotección ahorita ahí te va uno que me acaba de suceder una niña de seis años muy tímida con mucha poca herramienta social viene a la entrevista y entonces pues le pregunto a la niña oye ¿cómo te llamas? y me dice con una vocecita chiquitita su nombre así casi no se oía y entonces la mamá contesta María Estefanía de la luz ¿no? y cuando le pregunto a la niña ¿qué te gusta jugar? pues es que ella casi nunca juega con rompecabezas contesta la mamá ¿no? entonces este es un ejemplo de una sobreprotección le pones las respuestas en la boca de tus hijos exactamente Monique Cepeda bueno después de todo lo que acabas de decir ¿qué le recomiendas a la gente que ha cometido pues no quiero decir el error la costumbre de sobreproteger a un hijo ¿qué le quieres decir Monique? ok tomemos conciencia ahora vamos a animar ¿cuál es el acto de amor que le podemos dar a nuestros hijos? hacerlos capaces de enfrentar la vida con nosotros o sin nosotros pero la idea es que sean autónomos ese es el regalo que les damos a nuestros hijos que puedan ser autónomos entonces lo animamos lo acompañamos es muy importante la cercanía es decir ser autónomo autónomo quiere decir ahí te ves y luego me platicas mijito no quiere decir que te voy a acompañar a que tú puedas lograr cada una de las etapas que te tocan en tu desarrollo pero yo voy a estar cerquita enterándome ok y siempre felicitar por todos los intentos de autonomía claro querida Monique Cepeda la gente que tenga alguna duda y quiera consultarte a distancia puedes decirme dónde encontrarte en Facebook o en Instagram ¿cuál es? en Facebook en Instagram estoy como Monique Cepeda en mi página moniquecepeda.com van a encontrar todas las ligas a mis redes te agradezco mucho que hayas estado nuevamente en el placer de vivir querida Monique el gusto es mío querido doctor saludos bendiciones y felicidades por tus ya treinta y tantos libros y próximamente cuarenta y tantos ojalá ojalá hasta pronto querida Monique gracias ha sido más claro una pausa no te vayas cuántas mamás están sobreprotegiendo y haciendo a sus hijos atenidos les están dando todo para que no batallen y a la larga vienen las consecuencias ahorita volvemos una actitud positiva depende sólo de tu decisión estás escuchando por el placer de vivir con el doctor César Lozano creer que todo es posible es hacerlo posible por el placer de vivir con el doctor César Lozano vamos con mi querida amiga Natalia Rafali mi pareja mi delirio o mi martirio Natalia cómo estás por el placer de vivir presenta mi pareja mi delirio y mi martirio con Natalia Rafali hola doctor hola doctor lozano encantada como siempre de poder estar aquí con ustedes compartiendo esta cápsula mi pareja mi delirio o mi martirio yo les quiero platicar escuchen bien de tres engaños que pueden arruinar tu relación de pareja y es que cuando hablamos de engaño en una relación de pareja lo primero que se nos viene a la mente es una infidelidad sin embargo hay otras formas de traición más sutiles que pueden pasar desapercibidas y que igualmente pueden arruinar tu relación cualquier forma de actuar que ponga en entredicho una relación de confianza mutua de respeto y de protección puede ser desastrosa si es que hoy te quiero compartir tres engaños que pueden arruinar tu relación aunque no haya infidelidad en primer lugar el engaño emocional el engaño emocional tiene que ver con el hecho de tener una relación íntima y privilegiada con alguien externo a tu relación alguien con quien terminas compartiendo más tiempo que con tu propia pareja puede ser por ejemplo una pareja de trabajo una amistad del gimnasio o de la escuela de tus hijos por ejemplo en fin alguien con quien pasas la mayor parte del tiempo y que termina siendo tu confidente evidentemente que la amistad no es una amenaza para tu relación pero si acabas compartiendo detalles íntimos o cosas que sabes que a tu pareja no le gustaría que compartieras pues entonces te estás pasando de la raya así que ten cuidado es momento de detenerte para evitar arruinar tu relación en segundo lugar otro engaño que es importantísimo que tomes en cuenta es la falta de compromiso tiene que ver con la sensación de que no cuentas con el apoyo de tu pareja o crees que tiene un pie afuera de la relación también puedes reconocer la falta de compromiso cuando tu pareja no se ilusiona con los planes futuros por ejemplo que tienen esto puede indicar que tu pareja seguramente tiene dudas de continuar en la relación y en tercer lugar cuando tu pareja te falla el último de los engaños que puede acabar con tu relación son esas situaciones en las que tu pareja te falla esto puede ser desde pequeñas decepciones cuando necesitas de su apoyo y no aparece hasta grandes decepciones cuando prefiere ir a una reunión de trabajo en lugar de acompañarte en un entierro familiar o como por ejemplo cuando te operan de emergencia o tienes alguna emergencia de salud y tiene mil cosas más que hacer antes de estar a tu lado en una relación comprometida ambos tienen que estar ahí cuando se necesitan esto significa compartir pequeños contratiempos alegrías y éxitos o situaciones dolorosas así te sentirás amado protegido y muy apoyado así es que ten en cuenta estos tres engaños que pueden arruinar tu relación y no necesariamente implican una infidelidad cuidado con ellos de esta forma me despido diciéndote que en mis redes sociales me puedes contactar a través de instagram y de facebook como natalia rafali con doble f y doble l si te quiere bonito cuídate mucho y por supuesto valora tu relación de pareja gracias natalia muchas gracias por tu segmento y ya nos vamos mi gente en la república mexicana en el valle de texas como siempre muy contento de compartir con ustedes este programa me siento bendecido y agradecido con mi dios el que me permite tener un micrófono frente a mí para poder compartir estos temas que siempre deseo que sean amenos divertidos y hasta constructivos y ya nos vamos amigas amigos de la república mexicana que me escuchan a través de mbs y estaciones hermanas les saludo con todo me aprecio donde quiera que se encuentren voy a estar en uruapan este día 27 y en cancún el 29 de marzo no te enganches todo pasa a la más divertida amena y constructiva conferencia de un servidor que mi dios bendiga tus pasos el bendice tus decisiones el problema no es lo que te pasa el problema es cómo reaccionas a eso que te pasa ánimo hasta la próxima por hoy concluimos por el placer de vivir con el doctor César Lozano no te enganches todo pasa escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo no te enganches 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 no te enganches